Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con la información del Estado de México. El gobernador Alfredo del Mazo Maza indicó que el Ejecutivo mantiene con los poderes judicial y legislativo una relación cercana y de respeto para construir una justicia accesible y cotidiana, así como para generar oportunidades de desarrollo para las familias mexiquenses. Al asistir al segundo informe de desarrollo estratégico del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Ricardo Zodicuellar, el gobernador Alfredo del Mazo puntualizó que el liderazgo de la identidad se basa en la solidez de sus instituciones, en el respeto del marco normativo del que derivan los derechos individuales y colectivos y en la vocación de servicio que distingue a las y los servidores públicos mexiquenses. En Palacio de Justicia, en Toluca, Alfredo del Mazo Maza señaló que los mexicanos han impulsado una política nacional de inclusión mediante la integración comunitaria, la equidad educativa y el desarrollo de infraestructura que promueven una economía con sentido social para disminuir las brechas con ello de desigualdad, por lo que apuntó es necesario dar continuidad a estos avances para alcanzar mejores niveles de desarrollo. Sostuvo que para lograrlo se tiene que garantizar el acceso a un Estado de Derecho en el que las leyes están al servicio de la sociedad y las instituciones alienten la confianza ciudadana y la unidad social. En ese sentido, Alfredo del Mazo destacó algunos de los avances del Poder Judicial, como lo es su actualización digital, desarrollo organizacional y compromiso con la igualdad. El gobernador dio a conocer las acciones en conjunto que se llevan a cabo con el Poder Judicial, como lo es la entrega de títulos de propiedad, las caravanas por la justicia cotidiana para acercar servicios legales a las comunidades, además de la implementación de la reforma laboral. Los tres órdenes de gobierno, los tres poderes de la Unión, con base en nuestras facultades constitucionales y respeto a nuestros ámbitos de competencia, sumamos esfuerzos con el objetivo común de fortalecer y renovar en todos los niveles el acceso a la justicia. Nuestro máximo tribunal actúa con responsabilidad, recuperando la esencia humana de la justicia y acompañando los esfuerzos del gobierno del Estado por construir una cultura de la paz, una sociedad que ofrezca oportunidades de desarrollo e instituciones que respalden los proyectos y metas de las familias.